Y escuche bien, las frecuencias de vuelos de American Airlines aumentan para el mes de marzo con destino a Cuba. American Airlines va a poner a partir del mes de marzo más vuelos a Cuba. En este mes de febrero, pues se queda la cosa como está, las frecuencias que tienen como están en este minuto. Cuatro frecuencias diarias. Pero a partir del mes de marzo, los vuelos por American van a tener seis salidas, seis viajes diarios a La Habana. Así se puede contatar en la página de ventas de boletos de esta compañía norteamericana que va a mantener durante el mes de febrero, repito, cuatro vuelos diarios. Pero a partir de marzo va a tener un vuelo a las seis y cuarenta y cinco, otro a las ocho de la mañana, otro nueve y cuarenta y cinco, diez veinticinco, tres y quince de la tarde y siete y quince de la noche, según directorio cubano. Así que esto pues hace que muchos empiecen ya a frotarse los bolsillos diciendo que los pasajes van a bajar. Hay que recordar que tuvieron un pico de casi unos mil, mil cien, mil doscientos dólares durante finales del mes de noviembre, principios de diciembre. En estos momentos, por ejemplo, en la clase, en la clase turista, los pasajes están a quinientos setenta y siete dólares a las seis y cuarenta y cinco de la mañana, siete y quince, quinientos cuarenta y cuatro. Y esto es para el mismo día tres de marzo. Así que evidentemente es un beneficio que tienen los que deseen, los que puedan viajar a Cuba. Hay que recordar que American Airlines sigue con este tema de la maleta. O sea, solo están permitiendo dos maletas, hasta donde tengo entendido, de unos veintitrés kilogramos. Por ejemplo, a eso que cuesta el pasaje, usted le debe sumar treinta dólares por la primera maleta de hasta cincuenta libras y cuarenta dólares por una segunda. Si se deberá pagar cien dólares extra por todo exceso de equipaje de cincuenta a setenta libras. Es decir, si usted lleva por la cuenta que estoy sacando, usted lleva las dos maletas y quiere llevar las maletas de setenta libras cada una, pues va a pagar noventa. Estaría pagando unos doscientos dólares de más. Por ahí estaría la cosa con las maletas. Pero en este mes de febrero, ¿cómo están los vuelos? Ya les dije que aumentan los vuelos desde Estados Unidos a Cuba en el mes de marzo con la compañía American Airlines, que pasa de cuatro frecuencias diarias a seis frecuencias. Perdón, a seis frecuencias diarias. Los vuelos a Cuba desde Estados Unidos en este mes, pues se mantienen con las compañías en el mismo, de la misma manera. Les tengo información de un vuelo y un destino que para los cubanos es muy importante, es vital en estos momentos. Si me refiero, por supuesto, al destino Nicaragua, según la información que proporciona E-Casa, que es la empresa que se encarga de la operación en los aeropuertos cubanos, pues va a estar volando con Viasa en el mes de febrero entre Cuba y Nicaragua. Según E-Casa, con Viasa tendrá un vuelo La Habana-Managua el miércoles y sábado, mientras el jueves hará Managua-La Habana. Escuche bien, con Viasa estaría volando todos los miércoles y sábados La Habana-Managua y el jueves Managua-La Habana. Eso es algo muy importante porque yo sé que Nicaragua es la papa caliente, el destino al cual los cubanos quieren viajar sencillamente porque quieren escapar de la isla. La empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios, E-Casa, pues no anunció, no publicó los vuelos que están previstos a Guyana. Todo esto llega en medio de grandes discusiones de los cubanos que se sienten que hay compañías, como puede ser la propia compañía Copa, como puede ser Conviasa, como puede ser Aruba Airlines, que los han engañado en referencia a sus pasajes, en referencia a sus boletos. Entonces, evidentemente, ¿qué suceda? Esto pues va a hacer que los cubanos puedan viajar a Nicaragua sin problema y no les cancelen estos vuelos, pues va a ser beneficioso para los cubanos que deciden irse de la isla. También está la molestia de los cubanos que tenían sus pasajes con Conviasa, sus pasajes con Copa, sus pasajes con Aruba y estos han sido cancelados y nadie les da respuesta. Yo quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando. Vamos, quiero decirle también, por ejemplo, que Bahamasero va a volar los lunes y viernes desde Nassó, La Habana, mientras los miércoles y domingo opera la ruta Nassó-Holguín. Hay varias aerolíneas que tienen vuelos a Cuba desde España. Iberoyet operará Madrid-Lhabana miércoles, viernes y domingo. Europa volará de Madrid a La Habana los martes, miércoles, jueves y sábado. Iberia también tiene vuelos de Madrid a La Habana los martes, jueves y sábado, mientras World to Fly operará los lunes y viernes, siendo, por supuesto, Madrid la capital europea con más enlaces a Cuba. Air France volará de París a La Habana los martes, miércoles, jueves y sábados. Delwis operará solo los jueves desde Zurich, Suiza a La Habana. Y Turkish Airlines tiene programados vuelos de Estambul, Turquía a La Habana los lunes y viernes. Otro de los vuelos que la gente está preocupada es de Blue South West. Hay que recordar que debe llamar a cada una de estas compañías. Estamos a la espera y yo me voy a encargar en las próximas horas de entrar al sitio de Iceland Air para ver qué ha pasado con esta compañía y qué ha pasado con los 170 vuelos semanales que tiene aprobado desde hoy, primero de febrero y hasta el próximo 31 de mayo, desde la Florida y Texas con destino a Cuba. Me voy a encargar de buscar esa información y, por supuesto, las estaré compartiendo con ustedes tan pronto como mañana. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que se están conectando. Dice Daciel, Daniel, me pasa lo mismo con Willy. Le mandé correo y no me ha podido llamar. Puedes ayudarme con eso, que me llame, please. Yo te sugiero que le vuelvas a escribir. De hecho, me acaba de contestar que me llame o me envíe el teléfono. Que me llame o me envíe el teléfono. Ahí ya ustedes saben. Dice María, Daniel, imposible comunicarse con la oficina Willy. ¿A qué número se puede llamar? Ya le respondimos a Daciel. Dice Irán B. Hola, soy ciudadano español. He viajado varias veces a Estados Unidos y quiero entrar por la frontera con mi familia. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué te puede pasar? Pues si eres ciudadano español, pueden entender que no tienes derecho a un asilo porque tendrías que mostrar la persecución que has sufrido en España siendo ciudadano español y te podrían deportar. Te sugiero que lo analices bien con un abogado en las opciones legales. Daniel, no entiendo cómo aumentan los vuelos a La Habana, donde están los principales represores y no hay ni uno a provincia porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los vuelos a provincias lo tiene que aprobar el Departamento de Transporte. Alianis, hola, buenas, saludos. Porque además recuerda, la gente que está viajando a La Habana no se otorgaron, no se dio al aeropuerto. Tú no clasificas el aeropuerto porque aquí hay más represores o menos represores. Es sencillamente porque es la capital. Gracias, hermanos, por tenernos actualizados. Saludos para ti. Alianis, saludos. Jesús, saludos para ti. Gracias por estar ahí. Vamos a seguir leyendo. Bueno, Daciel Dulce, saludos para ti. Bueno, Daciel me ha inundado aquí de correo. Me impide ver otros de mensajes. Cintia. Hola, Daniel. ¿Sabes qué aerolínea? Se puede ir a Nicaragua. Llamé a Copa Airlines y no tiene vuelos disponibles aún. Gracias. Bendiciones, Cintia. Con Conviasa. Conviasa. Acabo de leer que va a estar dando vuelos a Cuba. Raúl. Daniel, voy a cruzar por frontera con mi pareja, pero no estamos casados legalmente. Sería una ventaja pasar casados sin lugar a dudas, porque como nos ha explicado el abogado de inmigración, Wilfredo Allen entrarían como un núcleo familiar. Víctor Rodríguez, saludos. Omar, Daniel, estoy esperando fecha de entrevista reclamado por mi esposa y quisiera entrar por frontera. ¿Me perjudica para entrar? ¿Te perjudica para entrar? No, te perjudica para venir legal. Te perjudica para venir por una alfombra roja. Te perjudica en el caso de que si tú tienes una reclamación familiar, no entres por frontera de manera ilegal, porque puedes terminar deportado. Puedes echar por la borda todo el tiempo que has esperado. Yurema, saludos desde Kisimi. Saludos. Marta, mi hermana tiene pasaje para venir. Tiene las vacunas cubanas y la china. ¿Puede entrar sin problema? Es de visita. Bueno, si tiene la cubana que no se vista, que no va. Con la cubana no va a entrar. Si tiene la china, sino farm, sí va a poder entrar. Hola, Daniela, el gusano de Anagenem.